Amor En la habitación Olvidándonos Del tiempo Amor Es desconectar Los cables de la razón No preguntar jamás De dónde vienes Dónde vas Amor Si hay una canción Que te pueda describir Está dentro de ti Y dentro de mí Esperándose cantada Amor Es volver a ser Como niña otra vez Y no puedes fallar Pues es la única verdad Es amor Es amor Es solo amor Es el sueño más real Es amor Es solo amor Solo amor Lo que nos hace cambiar Fuera de él No sé qué hacer Ya no puedo escapar Amor Amor Sin necesidad De pensar en nada más Todo es amor Todo marcha bien Todo marcha bien Con la libertad Que nos damos Uno a otro Amor Es amor Es reconocer Es reconocer Cuando tienes un error Y no pedir perdón, solo buscar la solución Es amor, es solo amor, el sueño más real Es amor, es solo amor, solo amor Lo que nos hace cambiar fuera de él No sé qué hacer, ya no puedo escapar Es amor, es solo amor, el sueño más real Es amor, es solo amor, solo amor Lo que nos hace cambiar fuera de él No sé qué hacer, mi mundo está al revés Es amor, es solo amor 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 Gracias.